El primer congreso de extranjería de Cruz Roja Española pretende facilitar herramientas de trabajo prácticas de las diferentes entidades que trabajan con la inmigración. Durante dos días el salón de actos de la EMA acoge estas jornadas en la que se analizarán los recursos con los que trabajan las administraciones y asociaciones con el colectivo de la inmigración desde todos los puntos de vista. Uno de los temas será la detección y atención de las situaciones de riesgo que existen en la actualidad. Actualmente esa realidad migratoria nos toca muy de cerca, la tenemos aquí al lado y obviamente como sociedad no podemos obviarla. Es necesario asumir esa responsabilidad que la sociedad tiene. Todos, las instituciones, las administraciones, las organizaciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, absolutamente todos tenemos una responsabilidad hacia esas personas. Ahora se está haciendo un esfuerzo muy importante para atender de toda la llegada de personas inmigrantes. La Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de atender a los menores y en los centros de menores se está haciendo un esfuerzo muy importante. Yo quiero agradecer a los trabajadores que están en nuestro centro, a los que llevan ya de año y a los que se están poniendo ahora nuevos para ampliar plazas, agradecerles todo el trabajo que hacen en el día a día. El Congreso cuenta con las ponencias de representantes de salvamento marítimo y ACNUR, entre otros, junto con el defensor del pueblo andaluz que mañana va a clausurar el Congreso.